Ya son las doce y media en todo el país, momento de conocer las noticias más importantes de Argentina y del mundo. Buenos días, estos son los títulos más destacados hasta ahora. Junio llega con aumentos. Desde este sábado suben la nafta, el gasoil, el boleto de subte y los peajes. Además del incremento del transporte, habrá modificaciones en las tarifas de luz y gas, los alquileres y el salario de las empleadas domésticas. Vuelven a subir las prepagas, pero la buena es que las boletas tendrán que incluir la primera cuota de la devolución acordada con el gobierno. Despedidos por mal desempeño, el Ministerio de Capital Humano admitió que en los galpones de Villa Martelli y Tucumán había comida próxima a vencerse y despidió a los funcionarios a cargo de su control. Pablo de la Torre, que era el secretario de Niñez y Familia, fue apuntado como el responsable de no controlar los insumos y dejó su cargo. En medio de la polémica, el presidente Milay calificó a Sandra Petovelo como la mejor ministra del área social. Adiós a un emblema. A los 94 años murió Nora Cortiñas, una de las integrantes de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Nunca dejó de luchar por la memoria, la verdad y la justicia y tampoco dejó de buscar a su hijo, Gustavo, desaparecido el 15 de abril de 1977. Su familia la despidió con una carta y la definió como una luchadora que dejó una huella imborrable en la sociedad argentina. Marcha atrás en la educación. Los resultados de las pruebas Aprender 2023 indican que los estudiantes se empeoraron o estancaron su desempeño con respecto al año pasado. El informe indica que entre 2013 y 2018 había mejoras en lengua, pero los resultados se empeoraron entre 2021 y 2023. En matemática no se observan cambios en los últimos 10 años. Primero entre los primeros. River le ganó a Deportivo Táchira y quedó como el mejor clasificado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La semana próxima va a ser el sorteo y se va a conocer su rival, pero hasta la final, que podría jugarse también en el Monumental, va a definir todos los cruces de local. Pese al triunfo y la clasificación, los cinchas recibieron a Demichelis con Silvías. Llega junio y viene con aumentos. Mañana vuelve a subir el combustible. El incremento va a ser entre el 1 y el 2% por una actualización en los impuestos a las naftas y el gasoil que había sido postergado en mayo. Con este aumento en la ciudad, el litro de nafta super va a pasar a 881 pesos, mientras que la premium va a costar 1.085 pesos. El impuesto al combustible se actualiza de manera trimestral en base al índice de inflación acumulado del periodo anterior. En julio se viene otra suba y el litro de nafta podría tener un salto de 18%. ¿Sabías que a partir de mañana aumenta? Sí, Anissa no sabía, recién me entero. ¿Entre 1,5 y 3% más o menos? No sabía nada, la verdad que no sabía nada. Todo mal, para atrás vamos, ¿no? Estábamos yendo para atrás. No me sirve usar el auto ahora, gasto de combustible. ¿Usa mucho el auto? Regular. Pero uso la mitad de lo que está usando. La mitad. Tenemos que seguir aguantando, pero no es lo que yo, nadie pidió esto. No es locura. Circular por las autopistas porteñas también va a ser más caro. A partir de mañana los peajes de la ciudad sube un 35%. En la 25 de mayo y la Perito Moreno los autos van a pagar 2.168 pesos, mientras que en hora pico el valor va a pasar los 3.000 pesos. Por el lado de la autopista Ilia, Sarmiento y Salguero, el valor para los autos va a estar desde los 903 pesos, mientras que en hora pico va a costar 1.277 pesos. Los peajes de las autopistas porteñas aumentan un 35% en el inicio de junio. El nuevo cuadro tarifario supera los 3.000 pesos para los vehículos particulares en hora pico. Se trata del último tramo del incremento de 185% sobre las tarifas que decidió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A pesar del fallo de la justicia, mañana vuelve a aumentar el subte. El valor del boleto va a pasar de 574 pesos a 650 pesos. Se trata de la segunda suba en 15 días como parte del cronograma de incrementos del servicio anunciado por la ciudad. Desde subtes de Buenos Aires aseguraron que la resolución judicial que intima a que la empresa readecúe su tarifa antes del 10 de julio, recién va a entrar en vigencia la semana que viene y que por el momento los precios y subas programadas se van a mantener. De no haber cambios, en agosto está previsto un nuevo aumento que dejaría el boleto en 757 pesos. La verdad no sé decirte porque no viajó nunca al subte, así que no, no te puedo decir. ¿No le hace mucha diferencia en todo? No, hoy es una eventualidad. ¿Y qué opina del aumento en sí? Es excesivo, pero bueno, si era necesario, será necesario. ¿Va el bolsillo para aguantar? No, no da para aguantar nada. Yo tengo la jubilación mínima, así que tengo que tratar de ser muy medida para poder llegar a fin de mes. ¿Suele usar con frecuencia el subte? No, no todos los días, pero por semana sí, porque a veces voy a Banfield, el señor vive en Aedo, ahora lo voy a acompañar al hospital de clínicas. El subte, él por suerte ahora tiene la tarjetita de discapacidad, entonces puede pasar. Yo no, yo tengo que pasar en un horario en el subte, si no... Pero imaginate, con el precio del subte yo no llego a fin de mes y viajo todos los días. Y con respecto a las tarifas de energía, a partir de mañana se quitan los subsidios para los usuarios de nivel 2 y del 3. El aumento va a ser gradual. Si les parece, vamos a repasar otras subas de este mes. Las facturas de agua van a llegar con subas de 2,77% en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Es decir, una persona que recibe una boleta de 16.000 pesos en junio pasará a pagar 16.443 pesos, un aumento menor a los 500 pesos mensuales. Si hablamos de las prepagas, espera que lleguen ajustes del último valor anunciado por el INDEC en abril, que fue 8,8%. Los empleados domésticos van a recibir un incremento de 7%, que forma parte del último acuerdo paritario. En el caso de los alquileres, los inquilinos que firmaron un contrato bajo la ley derogada van a tener que afrontar un aumento de 233,7%. Las empresas de cable y telefonía celular van a tener incrementos de entre 8 y 20%. Y subió el precio del tomate. En algunos lugares el kilo se vende a 8.000 pesos. Lina Ramírez está buscando precios en distintas verdulerías. Hola Lina, ¿cómo estás? Buenos días. Prenda equipo, buen mediodía. Exactamente, nos vinimos en búsqueda del precio del tomate, ¿no? Un producto de la canasta básica familiar que hoy se ve afectado, producto de la ola polar, y eso afecta directamente a los cultivos nacionales. Con lo cual, encontrar hoy este producto, el tomate y también el morrón, en las verdulerías de la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores es todo una odisea. Primero, porque en algunos lugares no se encuentra, como esta verdulería que estamos viendo en vivo en este momento, que no tiene disponible tomate, pero en otros lugares se encuentran precios exorbitantes, ¿no? El kilo, depende de dónde recorra, lo puedes encontrar entre los 5.000 pesos y los 8.000 pesos el tomate. ¿Qué es lo mismo que ocurre con el morrón? Mira, ahí estamos viendo el precio del morrón en 6.900 pesos. ¿Qué dicen los que trabajan en el rubro? Que esto está relacionado con la ola polar y que el tomate que está disponible es un tomate de importación, en este caso, ¿no? Y que, por supuesto, eso hace que sea mucho más caro porque el cajón de tomate, que es por lo menos de 18 kilos, está en por lo menos 50.000 pesos. Con lo cual, la situación se empieza a complejizar y el usuario y el consumidor recorre verdulerías y se encuentra, entonces, con este problema, ¿no? Con este producto, además, que es un producto básico de la canasta familiar. Hace minutos nada más estuvimos hablando con Franco, que Franco es verdulero y que trabaja hace muchos años en el rubro. Y esto nos contaba al respecto del precio del tomate. ¿Tomate? No existe. ¿No existe? No. ¿No existe en la Argentina? ¿No existe? ¿Qué sucede? Mirá, yo hoy vengo del mercado central y el miércoles pasó lo mismo. Se está importando tomate de Chile y de Brasil. Claro. ¿Y el precio del cajón, por ejemplo? El miércoles valía 70.000 pesos. Hoy valía 65. Igual es impagable. ¿Qué son? ¿Cuántos kilos? 14 kilos de tomate. Claro. ¿Y vos cuánto tendrías que cobrar el tomate si lo quisieras ofrecer, el kilo de tomate? Yo directamente ni lo traigo. Pero si yo sé que lo están vendiendo en la calle de 6.000 a 7.000 pesos el kilo, que me parece una locura. Claro. Y en medio de la disputa que mantiene el Ministerio de Capital Humano con la justicia por las toneladas de alimentos que están guardados en depósitos, la ministra Petrobras, la ministra Petrobras, reconoció que hay mercadería a punto de vencer y ordenó un protocolo de distribución. Esta mañana el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, se refirió a este tema. Esto es un procedimiento normal y habitual cuando se empiezan a acercar las fechas de vencimiento. Bueno, no sé si te interesan, pero tal vez es un dato irrelevante. La primera fecha de vencimiento se va a dar el 7 de julio, un lote menor de alimentos. Y luego hay un lote más grande que tiene fecha de vencimiento el 30 de julio y después hay otro también menor el 1 de agosto. Pero digo, hubo una información de que de repente nos enteramos que se nos estaban venciendo los alimentos. Eso es falso y de hecho lo he dicho en otras conferencias. Y esto, digamos, tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. En una auditoría interna, el Ministerio de Capital Humano identificó que hay alimentos a punto de vencer en galpones de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en Tafí Viejo, en Tucumán. Son los depósitos en los que hizo hincapié el juez Casanelo cuando le ordenó al gobierno que reparta los alimentos. Ahora Petovelo ordenó que el ejército se ocupe de la logística de distribución de los productos. La diputada de Unión por la Patria y ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, cuestionó a Petovelo y a su desempeño como ministra. Todo el tiempo estábamos comprando y todo el tiempo estábamos entregando. Ahora, lo que pasó es que lo raro sería que nos hubiese sido el ministerio con los depósitos vacíos porque hubiese sido una enorme irresponsabilidad. Vos dejas los depósitos al día que te vas, bueno, con el stock que tenés adentro. Y entonces ahora lo que no saben qué hacer es, bueno, tengo que sacar la leche porque se vence. Pero en dos meses vas a tener otros vencimientos. Ya Sandra Petovelo a esta altura, el nivel de desconocimiento que están mostrando es inaudito. O sea, de verdad que cuando alguien llega a ese ministerio, pide la victoria de corte, pide la fecha de vencimiento, inicia un proceso para no quedarse sin nada. Bueno, todo esto es lo que no hizo en seis meses. Tiene el corazón congelado, Florencia, porque de verdad que ante el dolor y la ausencia de trabajo en ciertos hogares, no querer entregar cuando vos tenés esos alimentos, habla de una insensibilidad pocas veces vista de una ministra de Capital Humano. Y en medio de la polémica por la entrega de alimentos, echaron del Ministerio de Capital Humano al secretario de Infancia y Familia. Hablamos de Pablo de la Torre. El funcionario, que estaba encargado de la distribución de comida a comedores y organizaciones sociales, fue denunciado por el Gobierno Nacional ante la Oficina Anticorrupción. La sospecha es que de la Torre habría contratado más de 100 personas por afuera del Estado, pero no para que trabajen para complementar sueldos de otros empleados. En medio de todas estas polémicas, el funcionario bonaerense y referente de la Cámpora, Andrés Larroque, dijo que la destrucción del Estado forma parte de una concepción de gobierno inhumano. A mí me parece aberrante, porque además estamos en una situación muy delicada en términos sociales. Entonces acá se combinan muchas cosas. En principio, una concepción filosófica del gobierno indolente, inhumano, pero también, diría, inútiles. No entienden bien cómo funciona el Estado y que finalmente, ante la evidencia y lo elocuente de lo que está ocurriendo, tomaron esta definición. Cuando vienen con esta idea, no, fantasiosa, supersticiosa, a veces los problemas de la Argentina se resuelven destruyendo al Estado. Bueno, cuando empezás a destruir el Estado, te empezás a dar cuenta que el Estado es esencial para el funcionamiento. Mientras tanto, el presidente Javier Milley está finalizando su gira en Estados Unidos y va a viajar a El Salvador. En busca de inversiones, Milley se reunió con los CEOs de Meta, de Google, de Apple y de OpenIA. En su paso por Estados Unidos, se tomó su tiempo para referirse a la polémica que afecta al Ministerio de Capital Humano. Después de la salida de De la Torre, el presidente respaldó a Petovelo en un tuit, calificándola como la mejor. De esta manera, desmintió los rumores sobre un posible despido de la ministra. Y la Secretaría de Educación presentó los resultados definitivos de las pruebas Aprender 2023. El desempeño de los alumnos de sexto grado desmejoró con respecto a los datos de 2022. El 66,4% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio en lengua, pero se observó un estancamiento en matemática. En los últimos 10 años, no se observaron cambios sustanciales en esa materia. Mientras, en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Jorge Macri, lanzó un plan a cuatro años para mejorar los aprendizajes básicos. Un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación reveló que solo 22 de cada 100 chicos de 15 años transitan su escolaridad en tiempo y forma en nuestro país. Mañana a las 10 de la noche, Damián Glanz va a indagar en grado cero sobre la crisis educativa que atraviesa Argentina. Vamos a ver un adelanto de la entrevista a la docente e investigadora Beatriz Duke. Cualquier maestra que trabaja en una escuela que recibe chicos en contexto de pobreza te lo va a decir. Digamos, todos lo sabemos. Hay muchísimos chicos que no aprenden a leer y escribir, que terminan la escuela primaria, se van a la escuela secundaria, están ingresando a la escuela secundaria sin poder leer y escribir una palabra. ¿Una palabra? ¿Eso es una exageración? No, es literal. No, no, no estoy exagerando. Mamá la saben de memoria. Dos palabras. Es decir, les decís, escribí mesa y no saben cómo hacer. En educación no hay una única solución para nada. El que dice, el problema está acá, no está mirando bien. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar a muchos niveles. Aunque sea de a poquito, pero por supuesto hay que trabajar con los docentes, especialmente capacitándolos en metodologías que funcionen. Y a los 94 años murió Nora Cortiñas. Así recordamos a una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. La palabra desaparecido no estaba en nuestro vocabulario en ese momento. Fue detenido, fue llevado. Uno no podía pensar que no lo iba a ver más al hijo. En el año 77, cada una, cada madre empezó a buscar y a caminar. Yo me encontré con las madres en la Plaza de Mayo. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. ¿Sabés también? Este sistema diabólico que es la desaparición de personas, que es el crimen de crímenes. Cuando se priva a toda una familia y a todo un pueblo de saber qué ha pasado con una persona. Quiero respuesta, pero pronto, quedan pocos años para las madres. ¿Cómo crecen las flores bajo la luna hecha carita? ¿Cómo crecen las flores bajo la luna hecha carita? Porque vas a tomar nota. Manzana y limón son recontra amigas. Unos aceites esenciales maravillosos para esta receta. Lo hicimos acá en casa, con muy pocos ingredientes y con mucha astucia, ¿eh? Porque de eso se trata la cocina en casa. Fíjate el color que tiene esto, me vuelvo loco. De lunes a viernes, a las 13, en Casa Cocina Coco, con Coco Carreño, por el Canal de la Ciudad. Patricia Bullrich anunció que se van a empezar a usar las pistolas Taser en las estaciones de trenes. Alan Zurita está en 11 y tiene más detalles. Hola, Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Brenda, muy buen mediodía. Y así es, todavía no se hace efectiva esta medida anunciada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el día de ayer, que tiene que ver con dos cuestiones. La primera, como bien decías, el uso de las pistolas Taser para miembros de la Policía Federal que estén apostados en las estaciones de trenes. Esto se produce horas después de este incidente ocurrido en cercanías del Congreso de la Nación, en donde un uniformado o miembro de la Policía de la Ciudad tuvo que defenderse disparando su arma reglamentaria en contra de un sujeto que lo quiso agredir con un arma blanca. A partir de ello, se tomó esta decisión para hacer más seguras las estaciones de trenes. Otra medida que se implementa en ese sentido tiene que ver con el permiso que tienen ahora las fuerzas de seguridad para utilizar el Sistema Federal de Intercomunicación Policial para verificar que aquella persona que esté demorada, si efectivamente tiene una orden o un pedido de detención o alguna otra orden restrictiva, y de esa manera van a poder hacer más ágil el procedimiento para poder actuar las fuerzas de seguridad que puedan actuar en ese momento. Son las pistolas Taser, entonces, que van a estar ahora en manos de los miembros de la Policía Federal para hacer más seguras en principio y por el momento las estaciones de trenes. Bien, gracias, Alan. Esta tarde, Jorge Macri va a anunciar cambios en las autoridades de la Policía de la Ciudad. Diego Kravitz dejaría la jefatura de la Policía y va a seguir como Secretario de Seguridad. Y este fin de semana la ciudad tiene muchas actividades gratuitas para poder disfrutar. Vamos a repasar la agenda. El trío conformado por Alan Zimmerman en piano, Mauricio David en contrabajo y Carto Brandan en batería se van a presentar en el Centro Cultural Recoleta con un repertorio compuesto por clásicos del jazz. Va a ser hoy a las 8 de la noche. La entrada es gratuita y por orden de entrada hasta agotar la capacidad del lugar. Van Gogh Bardo, el cuarteto milonguero integrado por bandoneón, piano, contrabajo y violín va a estar acompañado por la voz de Roberto Minondi. Va a ser el sábado a las 6 de la tarde en el anfiteatro del Parque Centenario. La entrada es libre y gratuita. Me Cache Rock llega al anfiteatro del Parque Centenario con un show para que los chicos descubran el género y se diviertan en familia. Se va a presentar el domingo a las 4 de la tarde. También la entrada es gratuita y por orden de llegada hasta agotar la capacidad del lugar. Además de todas estas actividades, mañana se va a estrenar un nuevo ciclo del Circo del Ánima, el show creado por Flavio Mendoza en el predio de Tecnópolis. Las funciones comienzan a las 17 y las entradas se pueden conseguir a partir de los 15 mil pesos. El bailarín y productor habló con nosotros y nos contó cuáles son las expectativas que tiene con este proyecto. Estamos muy emocionados. Volver a Buenos Aires con este show que es increíble después del exitazo que fue en Córdoba Capital. Cinco meses fue la temporada más larga y que se hizo en una temporada de verano porque empezamos en diciembre y terminamos a los cinco meses. Fue una locura. Y bueno, y ahora trayéndolo a Buenos Aires después de dos años que no veníamos y con cosas muy renovadas. La verdad que se van a encontrar con el show siricense. Que siempre digo lo mismo, ¿no? Si bien hay muchos shows de circo en Argentina, este volvió a ser el circo como de mi familia, ¿no? El de antes, el que era decir, bueno, ir al circo es ir a ver lo mejor que existía. Este circo fue muy pensado desde el corazón también, ¿no? Ánima significa alma, significa el alma de mis abuelos, de mis padres que están acá, ¿no? Yo sentía que faltaba ese circo argentino donde digan, wow, viste, vos sabés que a nosotros nos han venido a copiar de montones lugares del mundo. Te juro por Dios, y esto no lo miento, vos vas a Brasil a ver unos circos y ves, el mismo diseño que hice yo, es como que se ha copiado mucho. Y en tan pocos años este circo es como, viste, como el ejemplo de muchos. Y eso a mí me enorgullece, y no lo digo de agrandado, lo digo de verdad que digo, bueno, lo hicimos bien, y ahora hacemos eso de que siempre mejorarlo, y cada vez mejor, y cada vez mejor. Y estas imágenes dan cuenta de un ataque que ocurrió más temprano en Alemania, donde al menos dos personas resultaron heridas con cuchillo. El ataque era contra un activista anti-Islam. El atacante también resultó herido después de que agrediera a un policía. Según revelaron las autoridades de ese país, el objetivo del ataque fue planificado con antelación. El político agredido es conocido por su activismo contra el islamismo político, y fue condenado varias veces por insultar y menospreciar las enseñanzas religiosas. Y Donald Trump fue declarado culpable por falsificar documentos para pagar a una actriz de cine para adultos y ocultar un supuesto romance. Esto fue una desgracia. Esto fue un asesinato de un juicio conflicable que fue corrupto. La verdadera verificación es que va a ser de 5 de la gente, y ellos saben lo que sucedió aquí, y todo el mundo sabe lo que sucedió aquí. Tenemos un asesorado, un D.A., y todo lo que hicimos, no hicimos nada mal. Esto fue hecho por la administración británica, en order to wound, to hurt, an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace. And we'll keep fighting, we'll fight till the end, and we'll win. El juez va a fijar la sentencia el 11 de julio, lo que va a afectar la campaña presidencial de Trump a 5 meses de las elecciones contra Biden. Como vimos, el expresidente criticó el veredicto de culpabilidad, mientras que Biden declaró que la Casa Blanca respeta la ley y no hará más comentarios sobre el tema. El periodista Santiago David, que está en Washington, afirma que Trump enfrenta múltiples cargos por falsificación de documentos contables en un momento clave. En un mes ya se va el 11 de julio, a pocos días antes de la convención republicana, que lo van a nominar formalmente como candidato a la presidencia de Estados Unidos, le van a dictar la sentencia, pero aparentemente va a apelar. Esto se podría prolongar. En este caso, él se va a poner como la víctima, y lo ha dicho en todo el proceso, que este sistema está corrupto, que es un acusado a Joe Biden, que busca la reelección a los demócratas, de influir para que pueda él ser condenado, declarado culpable. Y esto lo va a gustar, lo va a gustar a su favor, lo lógico. Y los integrantes de la banda ABBA recibieron un reconocimiento del rey de Suecia por su trayectoria en la música. La ceremonia de entrega se llevó a cabo esta mañana en el Palacio Real, y fue un evento especial, ya que no se otorgaban estos reconocimientos desde hace casi 50 años. La orden basa es una distinción importante en Suecia, junto con otras condecoraciones reales y del gobierno. ABBA se convirtió en un grupo emblemático del pop en los años 70, especialmente después de ganar el Festival de Eurovisión en 1974 con la canción Waterloo. La banda alcanzó fama mundial con éxitos como Mamma Mía, Dancing Queen, entre muchos otros, logrando vender 400 millones de discos y de alcanzar múltiples veces el primer puesto en ventas en varios países. Y a pocas semanas del inicio de la Copa América, Edinson Cavani anunció su retiro de la selección uruguaya. El delantero de Boca publicó su decisión en las redes sociales, donde valoró el camino recorrido con la Celeste. Recordemos, jugó 136 partidos, marcó 58 goles y ganó la Copa América de Argentina. Sus últimos dos goles con la selección uruguaya los marcó el 11 de junio del año 2022 en la goleada 5 a 0 ante Panamá, en un amistoso disputado en Amsterdam. Y hablamos de River, que le ganó a Deportivo Táchira y se clasificó como el mejor puntero de la Libertadores. Con dos goles del colombiano Borja, River venció 2 a 0 al equipo venezolano y terminó primero en el grupo H con 16 puntos y un invicto de 5 victorias y un empate. Con este resultado, los millonarios accedieron a definir todas las series eliminatorias de la Copa de locales. En la conferencia de prensa, Demichelis evitó hablar de los silbidos que recibió del público, pero sí se refirió al estado anímico del plantel después de las últimas derrotas. Y Luis Esbueno improvisó un show en el aeropuerto de Ezeiza. El cuartetero sorprendió a los pasajeros con una actuación inesperada mientras estaban esperando su vuelo a España en medio de una demora. Acompañado por algunos músicos de su banda, el artista comenzó a interpretar Dale Vieja Dale, uno de sus temas más conocidos. La gente se prendió con la música y todos terminaron bailando al ritmo del cordobés. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 17 grados. Por la noche va a descender la temperatura hasta llegar a los 13 grados. Llega el fin de semana. A ver, este sábado 12 grados la mínima, la máxima 19 grados. El cielo algo cubierto. Y el domingo, mirá, hay probabilidad de lluvias. 12 grados la mínima, la máxima 16 grados. Y el lunes, muy frío por la mañana, 6 grados la mínima. La máxima, apenas 13 grados. Y el cielo va a estar parcialmente cubierto. Y hasta acá llegamos con la información. Nos despedimos con la semana en fotos. Te invitamos, como siempre, a que te quedes en el canal de la ciudad. Nos reencontramos el lunes con más noticias a las 12.30. Gracias por acompañarnos y que tengas un lindo fin de semana. Quiero estar a la altura de lo que demandan las circunstancias, la nación, el país y el propio presidente de la nación, que me ha pedido darle empuje a la gestión. Hace 24 años de trabajo acá, la primera vez que vivo una cosa igual. Que no hay expendio de gas para la gente. La gente no puede trabajar, no puede hacer nada, nosotros tampoco. Queremos confirmar que hemos detenido a Abel Guzmán, alias el peluquero. Cuando se cometen delitos en la ciudad de Buenos Aires, hay consecuencias. La verdad que es muy apretado, cada vez te sube más el boleto, pero cada vez se viaja peor. La verdad que es muy apretado, es muy apretado, es muy apretado por un juez conflicado, que fue corrupto, pero la verdadera verificación es que va a ser el 5 de novembro de la gente. Los ganadores son Miranda. ¡Muchas gracias! Los amo mucho y gracias por existir. ¡Qué malo, ¿no? Pues sí, él fue... ¡No!